Antes que nada, es una nueva compra aquí, pues un espacio con expositores tan importantes que están destacados. Y comentarles desde el principio lo que el profesor Forero les comentó al final. Realmente vi ayer en la presentación que nos hicieron los participantes del proyecto fragmentos de revictos y los funcionarios de Topo Amazonia algo que hubiéramos querido en la Amazonia desde aproximadamente 30 años. La idea de manejar en la frontera de la colonización los remanentes boscosos que habían, una forma de hacer didáctica sobre la importancia de conservar el poste, ha tardado casi unos 30 años en hacerse realidad. Lo que esperamos es que esa experiencia, que ustedes la tienen, yo pienso que son muy pocos, pocos en toda la Amazonia, tuvieron la capacidad de formular un proyecto con el enfoque que ustedes lo formularon y con unos resultados que no permiten cantar victoria de por sí, pero que son una base muy importante para iniciar el proceso de la población. La deforestación de la Amazonia la pararíamos logrando interactuar y logrando dialogar y convencer a las personas que piensen que hay que tumbar el poste para sobrevivir, de que se puede sobrevivir mejor sin tumbarlo. El poste se pierde simplemente porque asumimos que no tienen ningún valor y en las economías no tienen ningún valor. Esa es la importancia del concepto de servicios ecosistémicos que ustedes, básicamente, lo interpretaron de una manera apropiada y lo convirtieron en resultados que esperamos que, en el fruto a la época, lo que esperemos utilizar a la izquierda. Yo empiezo con una anécdota, no voy a contar reglas tan divertidas como nos juntó el proceso Foreo, pero aquí lo importante de esta foto, o sea, en el 2010, en el medio cajetado, pero lo importante de esta foto es nuestra mesita. Es una mesa de Macapao, no sé si conocen en el terreno, Macapao, es el término minario, del mesitabro Sintaúba, y es un árbol que produce una madera tan resistente que, después de 25 años, a la interpelle, en medio de un acero, pues la mesa se conservó donde estaba, que básicamente la tuve que construir, porque mi compañera de investigación en esa época necesitaba una mesa en medio del bosque para poner su morano. Bueno, en el 2010, habían pasado ya cerca de 20 años, desde que hayamos empezado a marcar los primeros árboles allá en la región del medio cajetado. Esta es la parcela permanente más antigua que existe en Colombia, en funcionamiento. Y también me enriquezco de esto, en este momento no es una parcela de ningún investigador ni nacional milita nacional, es una parcela de investigadores locales. Fue la misma comunidad la que nos convocó a que reactivaran la parcela, porque ellos querían, ya entendían la importancia de entender cómo era que nosotros mediamos el bosque y habían encontrado una fórmula para que la parcela de investigadores. Es algo bien interesante, a lo que esperó, pues, en el transcurso de la documentación, hacerle énfasis a la siguiente. Esto es un poco el trabajo de su pretexto. Pues, como en el año pasado, yo fui 16 años trabajando en una empresa, pero después de que trabajé en Amazon en el 90, pues a mí me quedó gustando y en el rato libres, pues yo recorrí el país con grupos de investigación y haciendo proyectos, estableciendo parcelas permanentes por donde se cuidarán, sí, sin ningún método sistemático, y recogiendo información en apoyo con la empresa en la que yo trabajaba, digamos que yo los convencí o los obligué o un poco los manipulé para que hiciera mi trabajo como se debía hacer y que el ministerio no lo exigía, no lo consideraba bien en ese momento. En este momento también una herencia que queda con ese trabajo es que el Instituto Mundo exige que las colecciones de los proyectos de desarrollo de los estudios de impacto ambiental reposen debidamente en museos y la base de datos esté en el sistema de información bibliográfica. Es básicamente un reflejo de ese trabajo de ya está bastante desde el tiempo, mostrando un poco cómo el esfuerzo que hemos hecho en mejorar los bosques de Colombia y de estudios y de estudios de datos, se ha integrado a socios que tienen información al rededor de fuera de Colombia, pero no fuera de los ecosistemas de Colombia. Recordemos que los ecosistemas bueno tienen ningún límite exacto, como creemos nosotros que los mantienen. Entonces para los análisis que hemos hecho en el servicio de los ecosistemas a nivel de Colombia pues hemos podido incluir información por fuera del país que nos permite llenar vacíos que de otra manera pues fuera imposible hacerlo en este momento. Así que hemos podido trabajar trabajar con parques nacionales, con muchos sitios, con la reserva de la sociedad civil y con comunidades de los colectivos de ellos, pero también con comunidades y mías. A mí me ha gustado plantearlo de esta manera porque era simplemente, como les decía, esto lo hacía yo como joven y rato libres. Solamente hace seis años, siete años pues decidí liberarme de la empresa que me tuvo atrapado durante 16 años y dedicarme a lo que a mí me interesaba que era conocer, estudiar, conservar los bosques y trabajar con el bienestar de las comunidades que viven en los bosques. Todo esto que parece una locura salió pues porque estuve casi dos años, estando relativamente joven, metido en un bosque en Amazonía, compartiendo con la gente que vive y conoce esos bosques. Esto es exactamente lo que llamamos la red alimentaria y forestal en Amazonía, donde hace parte el trabajo de Colombia, aquí no están todas las parcelas que les había mostrado, pero lo importante es que esto hace parte de lo que se llama el Observatorio Pantilical de Osses. Entonces, en África tenemos ya una reparecida y en África tenemos también una reparecida y en Australia en este momento le estamos presentando. ¿De qué manera? Trabajando red. Y es otro de los conceptos que quería resaltar y es la necesidad de trabajar mancomunadamente con gente en todas las disciplinas que se pueden. Cuando se trata de entender el mundo y de salvarlo, pues necesitamos desde los filósofos hasta los políticos. Desafortunadamente, pero lo necesitan las que... La charla va a estar dividida más o menos en tres partes. Yo creo que no hay una edición completa. La parte conceptual, que como les digo a ustedes, la captaron ayer realmente. Yo entendí mucho de los servicios ecosistémicos con la presentación y las exposiciones que ustedes nos hicieron ayer. Es realmente desafable. Como algo que apenas hace unos 10 años era teoría, porque el concepto de servicios ecosistémicos es relativamente nuevo. Como en un proyecto se integra de una manera que permite dirigir el esfuerzo de investigación a resultados concretos de gestión forestal y de aumento de beneficio de los comunitarios. Voy a tratar de hacer una... plantear un par de ideas alrededor de la importancia de lo que ustedes están haciendo, de la gestión de la biodiversidad, de la manera en que ustedes lo están haciendo. En el contexto del post-conflicto en Colombia. Y termino con unos ejemplos de cómo lo que ustedes están haciendo no tiene solamente un impacto a nivel local, sino también a nivel de toda la cuenca amazónica y a nivel global. La siguiente. La siguiente. Eso puede generar un poco de debate, pero pues por lo menos para mí, cuando yo conocí la palabra biodiversidad, y la entendí un poco, su importancia, fue el libro de ese libro. Este es el libro publicado por el profesor Wilson, el experto de sociología que trabajó durante toda su vida de vidas. Y ha reunido a una serie de expertos en su momento, creo que ahí el profesor Franz tiene un capítulo, pero también tiene un capítulo filósofo católico. En ese momento, lo que hizo el profesor Wilson era plantearle al mundo la importancia de la biodiversidad, de cómo lo estábamos destruyendo, y la importancia de conocer parte. Todavía en ese momento, o sea, no era un tema de políticas, en estos 30 años que han descubrido de la publicación de ese libro, el mundo ha cambiado enormemente, positivamente, digo yo. la siguiente. Y esa primera publicación se cierra con algo que no es mi persona, ahorita ni mucho menos. Yo no soy, no soy creyente, pues de ninguna religión, pero este señor, que puede ser un ídolo para mi madre, es un gran ídolo y no lo respeto solamente por eso, publicó en el 2015 lo que podemos llamar tal vez el mensaje filosófico-religioso y eso es lo más importante para Occidente que fundamentalmente es una civilización cristiana. Él llamó la atención y fue basado por los otros intereses simplemente alabado seas en un idioma por allá antiguo del Medio Oriente, alabado seas señor por la hermana nuestra madre tierra la cual nos sostiene y gobierna y produce ejércitos frutos con coloridades forestieras. Lo que planteaba este filósofo era simplemente que todos los que se denominaban católicos en Occidente pues no tenían nada que ver con la filosofía católica. La biodiversidad simplemente la creación la creación es la obra de Dios y lo que nos interesaba con ella presentes hoy. Una preocupación grandísima y se asesoró para publicar esa encíclica. Esto es simplemente un mapa basado en plantas como muchos otros mapas que se están construyendo cada vez más adelante y lo que muestra simplemente es que las zonas rojas y cuadradas son las zonas del planeta donde uno puede encontrar más de 4.000 especies de plantas por cada 10.000 kilómetros cuadrados es una manera de plantar de la biodiversidad. Estamos entre los Andes y Amazonia que hay una parte de los Andes que es Andes Amazónico que establece el sitio de la mayor riqueza biológica del planeta que es básicamente la frontera entre Ecuador y Colombia en términos geográficos grandes que es el sitio donde nosotros estamos. Así es. Y ya pasamos con esa gran herencia que nos dejó la madre tierra ¿no? Aquí entraba con un objeto muy importante en donde el profesor Poeda es un experto en este tema que se ha llamado Daba Llamar los Límites Planetarios y es que dentro del conocimiento que ya tenemos de la forma en que hemos manejado la tierra nuestra herencia pues estamos entendiendo que la hemos transformado de tal manera que estamos cruzando unos límites que después de cruzarlos simplemente el sistema tierra derivaría en un comportamiento el cual no nos permitiría a nosotros continuar existiendo como vida de la tierra y aquí hay un concepto muy importante también el de ¿a quién le provoca la cosa? pasamos o sea no nos preocupa saltar los bosques simplemente para saltar los límites aunque también nos interese sino simplemente para mantener la estabilidad de las funciones ecosistémicas que han permitido que nosotros aparezcamos como especies de la tierra y nos desarrollemos como sociedad como civilización hemos necesitamos el agua porque depende de los ecosistemas depende de los ecosistemas los alimentos el suelo etc. los tipos de cosas los límites planetarios hablan de eso tenemos unos límites que no deberíamos usar de ninguna manera la siguiente este concepto para mí también es uno de los de las comunicaciones filosóficas más importantes que ha existido en las últimas en el último ciclo quizás frente al manejo del mundo fue producto de una iniciativa de una entidad que normalmente es bastante especial de las empresas unidas es lo que se llamó los ecosistemas del milenio fue simplemente el producto yo no recuerdo cómo participaste hermano en ese no pero cuando conocí el documento fue porque me limpiaste en un correo por allá como en el 2006 que salió la primera vez y era simplemente un encargo que ya había hecho en las unidas unidas a mil científicos de todas las áreas filósofos políticos hidrólogos psicólogos etc para que se dan un balance a nivel global de cuál era el resultado de los ecosistemas y cómo en qué magnitud los humanos defendíamos de esos recursos de los ecosistemas era una pregunta que requería de datos de todo tipo para poder responderla trabajaron los científicos alrededor de unos 5 años y a los 5 años el estudio digamos el diagnóstico que animó a ver ha transformado la forma en que entendemos y trabajamos por conservar los recursos naturales en este libro que está disponible hay un curso de 1.50 páginas que también presentaría el libro a todo el mundo se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio aparece el concepto de servicios ecosistémicos o de la biodiversidad recuerden que la definición de la biodiversidad es una división una división que abarca todo no la variedad de lo vivo desde la organización de los ecosistemas entonces básicamente son los servicios que esa variedad de lo vivo y de cómo se organiza lo vivo produce a la humanidad son los beneficios que obtiene la gente a partir del funcionamiento de los ecosistemas a partir del crecimiento de los árboles a partir del cobre del agua a partir de las organizaciones atmosféricas de los días de lluvia de lluvia es todo la transformación de un pensamiento gratisimo así como era necesario esto ya cambia el conocimiento un poco hay mucha gente que ha trabajado sobre la taxonomía de los servicios ecosistémicos pero esto resume de una manera yo creo que apropiada en cómo se dio suscrita en cuatro formas servicios de provisión de relación a un soporte de apoyo cultural algunos hay muy importantes en cultural que es de los fantásticos ahora pensando en proteger por ejemplo la Amazonia sabemos que para preservar la tenencia se preservan también todas las culturas de Amazonia y no solo las culturas que estaban antes de que llegaron los españoles sino las culturas actuales por ejemplo la cultura que se está desarrollando en este momento de manejo de los fragmentos que dan y las finjas eso se puede interpretar también como parte de esto otro aspecto importante del concepto de servicios ecosistémicos tiene que ver con que se puede aplicar en diferentes niveles la utilidad de la naturaleza la utilidad de la biodiversidad pero para quién y qué punto entonces hemos entendido que podemos trabajar desde el nivel de las personas directamente si o sea los servicios ecosistémicos son fundamentales para la seguridad y la soberanía alimentaria de las personas servicios como comida agua leña bienestar espiritual son una parte integrante de la vida de cualquier comunidad de cualquier persona a la siguiente pero el servicio ecosistémicos como lo vimos ayer también puede servir para generar recursos a otra escala antes pensábamos que el único servicio que podíamos obtener era pues digamos un montón de especies de árboles de animales que no conocíamos y que no comprendíamos es para nosotros el servicio que buscábamos era el servicio del suelo para que se da crecer el paso para poder tener ganado pero era simplemente cambiar una serie de múltiples servicios ecosistémicos por uno solo que era muy importante pero que simplemente se hacía a costa de los otros vamos a entender ahora con la charla cómo es que esos productos derivados de esa diversidad son mucho más importantes de lo que creemos la siguiente y el tercer nivel es servicios ecosistémicos que sirven para regular el funcionamiento de los ecosistemas y su contribución al funcionamiento de toda la biófera al ciclo del agua al ciclo del carbono al ciclo del nitrógeno es importantísimo ¿cómo? la biodiversidad inclusive era un concepto relativamente complejo en manos de los científicos de los ecosistemas del minero no se te van a entender que más importante que pensar en la biodiversidad es un poco la decisión que me planteabas ayer que no hay que carbonizar Amazonía no hay que carbonizar en el sentido de pensar Amazonía solamente con un sumido de carbón sino que hay que servicio ecosistema estimado como se diga ¿no? ecosistema en la Amazonía eso es lo importante el asunto es que a nivel global entendimos primero que el ciclo del carbono era determinado por el bosque de Amazonía ahora estamos entendiendo su importancia para el ciclo del agua un tema que vamos a ver ahora con el profesor Poe la siguiente ahora el problema que tenemos sabemos que vale mucho es muy valiosa pero como los políticos y llega la parte importante del asunto ¿sí? que son los que elegir los que crean las leyes las firmas las firmas las ponen a funcionar necesitan que les digamos que eso tiene algún valor concreto entonces en eso va a venir también un grupo de genius que incluye a científicos de la economía que han ganado el primer Nobel que formularon una iniciativa que ya tiene cerca de unos diez años que se llama la economía de los ecosistemas de biodiversidad y es simplemente un grupo de personas diciendo bueno el bosque regula el agua ¿cuánto vale ese servicio? ¿cuánto vale para una economía por ejemplo para una explotación ganadera? ¿cuánto vale el agua que está conservando el bosque? y hay que responder preguntas primero ¿cuánta agua se consume un ganado para tener 300 kilos? ¿esa agua donde viene? entonces ellos estimaron que el valor de lo que producía una hectárea de selva una hectárea de selva como la más única considerando servicios como los alimentos que produce las especies comestibles del bosque el agua materiales para construcción recursos medicinales ¿si? la influencia en la calidad del aire etcétera tenía un valor aproximado de 15 millones 300 mil pesos por hectárea por año eso es básicamente una cifra muy importante que es más que lo que produce por ejemplo la explotación ganadera en una de las zonas de mayor rentabilidad de explotación ganadera de toda Colombia que es la zona lechera del norte de Antioquia entonces en suelos que no se han adquirido mucho en suelos los que son fértiles una hectárea de bosque si se consideran los servicios ecosistémicos en el de la misma renta de lo que genera tumbarlos para producir por ejemplo el exe pero la pregunta y el desafío que tenemos en este momento es ¿cómo integramos ese valor dentro de las economías globales locales regionales para lo cual nuevamente vamos a necesitar entonces políticos correctos o sea de los que todavía no conocemos en Colombia espero que podemos poder empezar a meditarlo claramente pero es algo que hay de que se en el el otro la siguiente otra serie de servicios que ya tienen cuantificación desafortunadamente no traen cifras concretas esta vez pero por ejemplo algo como el control de las inundaciones sobre todo son las costeras donde se incluyen ecosistemas como los corales pero también los manglares también las zonas lagunares la pesca que proviene de los ríos el transporte que facilitan los ríos etc 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 ya es el otro nivel de los servicios de procesos entonces tenemos los primeros que son básicamente los que yo puedo sacar directamente de mi bosque pero también en estos están como en otro nivel y por último un ejemplo muy claro no quise meterme en el tema del agua pues sabiendo que tenemos aquí un experto que nos va a hablar ahora más de eso pero el resumen de un servicio de los sistemas a nivel global es el que tiene que ver con el papel de los bosques en el ciclo de carbono el papel de los bosques como sumidero de carbono y por tanto en el control del clima sobre la tierra se han planteado unas indicaciones que los bosques son tanto parte del problema debido a las emisiones de CO2 son producto de la transformación del uso del suelo pero también son parte de la solución en síntesis y este es el dato de la obra así más respetable a nivel mundial se estima que el 30% de todas las emisiones producidas por las actividades humanas son nuevamente capturadas por los bosques si los bosques no están entonces simplemente esas emisiones quedan bien en la atmósfera y la transformación en el cambio del clima y de otros ciclos relacionados pues sería mucho más grande que la siguiente nuevamente el valor que yo considero que es importante entonces este es un trabajo de novedad constancia es un profesor que trabaja en una universidad de Bélgica él en 1997 fue el primero que le puso un valor a todos los sistemas todos los servicios del mundo el NSEC en esa época calculó como unos 27 trillones de dólares por año ¿sí? pero la última revisión que hizo en el 2014 el valor de los servicios ecosistémicos a nivel global de la regulación del agua ¿sí? del control de la temperatura etcétera 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 alcanza cerca de 124 trillones de dólares ¿qué es eso? yo no sé ¿qué es eso? ¿sí? pero en todo caso ¿no? yo he tratado de imaginar que no cabe pero lo que sé es mucho más que el producto interno fruto de la economía global o sea los servicios de los ecosistemas valen más de toda la economía global que no consideran los servicios de los ecosistemas ¿sí? ¿por qué se hacen los industriales en zonas donde no hay mucha gente pero donde haya mucha agua o esa manera de todo eso? pues porque ahí van a poder aprovechar recursos que básicamente no valen absolutamente nada entonces tenemos una realidad muy grande los que sabemos que esto es cierto que el valor de los ecosistemas es inmenso es ¿cómo logramos que esas valoraciones de la biodiversidad de los recursos queden incluidos dentro de los balances económicos? eso va a ser encarecimos las cosas eso va a traer una lógica económica muy diferente pero lo que necesitamos hacer para poder lograr dentro de la conservación de estos recursos naturales pero lo que sabemos aparte de esto es los servicios de los ecosistemas de los ecosistemas que pensamos en esos retritos realmente valen más que toda la economía mundial ¿cómo convertimos eso? y ustedes nos mostraron ayer el estudio de regulación el estudio de bajón en parte de la economía también de una remuestra que es otro ejercicio que hay que empezar a hacer ¿no? bueno la siguiente la siguiente es un tema que en este momento está bastante actual ya sabemos por qué desde mi punto de vista fue porque pues hizo que la idea nuevamente se equivocara en su reporte de prestación con respecto a las siglas del año pasado no hay una coherencia pero lo que se dice es que por cuenta de los conflictos la deforestación aumentó un 30% entre el año anterior y este a nivel de Colombia entonces hay una preocupación y cuando hay preocupaciones a nivel global eso tiene un sentido práctico para las regiones es que hay recursos disponibles el hecho por ejemplo de la firma de la paz significó para Colombia una gran cantidad de recursos de países un ejemplo como el de Noruega no va a las siglas que querían cumplir con los negocios internacionales que querían colaborar y que están disponibles o que han estado disponibles muchos para hacer parte de los trabajos muchos para hacer gestión directamente con los campesinos con las comunidades sin hablar de el éxito o el éxito en este momento pero pensando en que son consideraciones que se tienen que generar en cuenta hay un interés en este momento de todo el mundo de reglarnos de estaciones en los trópicos pero también con el conocimiento de que eso pasa por garantizar un buen nivel de vida para las comunidades que están en esas zonas de deforestación ese es el enfoque que han tenido los trabajos de los institutos en los últimos años felicitaciones para el trabajo del del CINCHI nuevamente pero traigo a colación un poco el enfoque que se le ha dado el informe de diversidad últimamente no solamente han recordado su parte estética no sé si conocen el informe del 2016 que salió ya hace como unos meses sino que también entonces enfocan la información que se tiene sobre la diversidad y la relación con temas que tienen que ver directamente con la gestión del territorio en términos económicos en términos sociológicos no es solamente lo que se conoce sobre la diversidad sino lo que se tiene con esa diversidad frente a oportunidades de la diversidad como lo que ustedes también plantearon y se arreglaron en su último trabajo la siguiente esto es una serie de elementos que ya son casos concretos el uso de la diversidad de orquídeas las compensaciones ambientales son importantísimas también habrá que pensar en esto dentro de poco ya muchas las agroindustrias están con el compromiso de hacer compensación propia de la diversidad posiblemente a la industria carnaval también dentro de poco que están en hacer las compensaciones entonces hay una serie de oportunidades aquí tienen que ver con la interpretación de la diversidad a través de los servicios de los servicios así que recientemente entonces una idea que surgió de unas conversaciones hace un par de años se propuso la creación de lo que llamamos el observatorio ecológico de Colombia que por votación entre una treinta de científicos y de otras personas con los que están trabajando ahí la llamamos el proyecto MIS de una manera muy emblemática aunque pues desafortunadamente es una palabra que se nos pidió ¿no? pero básicamente es una plataforma para el análisis del producto de Colombia entre los sistemas en función del post-conflicto queremos tratar de colaborar inicialmente surgió como una idea no institucional se discutió si sobre se invitaban a los institutos etcétera ese tipo de cosas finalmente hay pues por la idea de mantenerla independencia no era en sentido de competencia ni en sentido de crítica sino por la idea de poder ser un poco independientes para reportar problemas y soluciones de una manera alternativa a como efectivamente lo debe hacer el gobierno gracias